¿Qué pasa Gandalfos? Bienvenidos al capítulo 36 de esta guía comentada de Persona 3 PES para Playstation 2. Y bueno, estamos otra vez metidos en esto de lo que es recorrer el Tartal y en esta ocasión nos quedan como creo que dos, solamente dos guardiales para derrotar hasta llegar a la cima del Tartal. Y a partir de ese momento solo podemos ascender un poco más cuando sea el día señalado, el día del advenimiento de NYX. Así que de momento hay que centrarse en eliminar nuestros guardianes y seguir después con nuestra vida, entrenar un poco de vez en cuando y todo el rol. Tenemos preparada también una cita con Elizabeth pero no podemos tener esa cita hasta que haya escuela. Bueno, tenemos que ir avanzando por el Tartal hasta llegar a la cima. Vale, vamos a ver, para entrenar al Tartal por supuesto tenemos que hablar siempre con Fuka que vamos esta noche al Tartal. Estoy yendo esta vez cada día al Tartal. Aunque eso va a alcanzar nuestros personajes, pero bueno, vale la pena para eliminar a estos dos enemigos que nos quieran. Vamos a... Ah, ¿qué estoy en el Tartal? Ah bueno, sí, podemos eliminar la partida como siempre, parece. Primero antes de adentrar sin captar y después de descojo al equipo habitual de siempre. Venga, tenemos que prepararnos para la batalla que se viene. Se conviene una gran batalla, vamos al último lugar al que accedimos, que es este, para llegar a los nuevos pisos y seguir ascendiendo hasta la cima. Hasta llegar, ya sabéis, hay los dos guardianes que nos quedan. Bueno, tenemos que ir ascendiendo otra vez. Eliminando a los enemigos y todo el rollo, buscando las escaleras. Lo siento, no tiene localizada al... No tiene localizado al guardián, no saben que piso está. Baja que... Ah, vaya, este es resistente al... Eh, la electricidad le da... La electricidad parece que le... Le da vida a ese. A ese. Este es débil alieno. Bien. Ahora va... Ah, vaya, solo a la... A la claridad y todo eso y a la... A la luz y a la... A la luz y a la oscuridad. Vamos a... Le va a volver la resistencia al viento. No sé qué hizo demasiado. Uno menos. Venga, voy a atacar al otro. Este es débil alieno. Y solo nos queda un enemigo. Y muy bien jugada ahí. Ahí sí que se portó bien. Por fin, los sentimientos de experiencia a ver si sube alguien. Parece que no. Sí que vamos a seguir ascendiendo. Y ahora sí... Sí completo... Este nivel del cartero en esta ocasión. Ahora es el... Fallé. Aquí están estos guiones. No sé... A qué sindébiles. Aquí perdí el tiempo con... La carga ésta. Un magarrón ahí... Bien potente. Muy bien. Oh, no. Pero no. No es quitar. Esto es de mirar al fuego. O sea... O sea... A coger a un... A el Kale-Biker. Este que... Vamos a aprovechar al Kale-Biker esta. Esta copia de... El motorista fantasma. Vamos a poner el siguiente. Es ese de ahí. Ok. ¿Ese es el enemigo también al fuego? No. Vale. Eso es lo que... Cuidado enemigo. Este es el... A la electricidad. A ver si les hubiera... Desalbicado antes. Me acuerdo. Tenía que haber aprochado el Kale-Biker. Vale. El motorista fantasma este... Ha subido. ¿Qué? Yucari también subió de nivel. A ver. Aigris también. Creo que Michiun le pasa que no. Ay, que me ha visto. Que atacar por la espalda. Ha sido lo mejor que podemos hacer para... Para estos que sonán débiles al fuego. Vamos a ver el siguiente. Ya está. Vamos todos a por él. Muy bien. Correcto. Todo correcto. Perfecto. Gran batalla. Por supuesto que sí. Ah, en la carta de... Ahora tenemos... Gabriel. Tenemos una persona para la saca. Es donde están las dichosas escaleras. Unas veces se encuentran rapidísimo y otras veces se tarda bastante. Esperen el momento para atacar a esta sombra. La carta de la carta. A ver... Esto es lo cual no le vas a estar en... En ese paso de levado. Es decir... Entonces, pues... En... Entonces, no nos puedes seguir por esos pasos. Vamos a tomar. Con la misma aftada. También. Nos vamos a por el otro. Ahora debería cambiar a Thor, por ejemplo, para usar el braille con los dos siguientes Lo voy a hacer, ir a por Thor Porque estos son débiles a la electricidad, si no menos queda solo uno Ya está eliminados y ahora está libre para destruirlo Muy bien, perfecto, eliminados Bien, multiplicada por 10, la experiencia es lo mejor Vamos a ver que Thor subió de 10 Tenemos otro movimiento nuevo Mitsuru además subió de 10 también Y AX también No puedo que estén muy lejos las escaleras Ahí está De repente vamos al siguiente piso Aún no sabe dónde está la nueva presencia Vamos a esquivarle Ah, eso es bueno, la salida de la agencia Ahí, Thor, mejor esquivarle y no darme cuenta de lo que está Posible que sea al cliente, vamos a verlo Correcto, estamos todos a por él Vamos a ver que nos toque esta vez Objetivo, o sea, el lanza de la múa Un arma especial de la Usaken O sea, las lanzas estas Bueno, tenemos que eliminar primero, ya sabemos, a estos Bueno, así se ofrece por la espalda Bueno, tenemos que eliminar primero, ya sabemos, a estos Estos Son de donde sale a la necesidad Y además este Thor lanzan los pepinazos que manda castañas Pero bien, ya está mucha magia Es conservar Y además el balón Que bueno Es una gran fuerza Pues es un balón Es es un balón Un balón Es un balón Un balón No severbs Ah, he fallado, vamos a... Vale, está eliminado. Vale, el carro otra vez por 10 de la experiencia, que está muy bien. Y si uno volvió a subir bien, ahora supongo que ya está ahí también, ya está ahí también. Vamos a estar aquí, las escaleras. Salida, por ahí hay un túnel. Por el chasis siempre hay unas delicades. Ya sabéis, lo de siempre. Siempre os digo. Ahora no se nota, pero hice una pequeña pausita porque tenía algo que hacer. Pues no sé, ahora sí, os lo aviso. Estoy regresando un poco, creo que no estoy seguro si voy a acabar con los dos guardianes en este capítulo. Con uno seguramente sí, pero con otro no estoy seguro. Venga, seguimos entonces con estos ataques. Vale, queda solo un... Venga, quedan dos, quedan dos. Dos enemigos. Ah, este es débil, no... A la oscuridad no, creo que solo a la luz este. Particular. Solo a la luz. Venga, vean por ahí. Pues no, no le gastes eso. Si atrapáis todos físicamente, ya está destruido. ¿Pero qué haces perdiendo el tiempo? ¿Pero tú? ¿De qué vas? Bueno, si falla de esta forma, claro que sí. Uy, no estoy seguro de que esto no vaya a funcionar. ¿Ves? Este... Este es ya... La... 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 Que... El... Voy a hacer un poco más difícil encontrarle porque... Bueno, pero... Se le puede quelque... Por supuesto. Pero... El... El... Qual XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y... Estaban... Tiene una técnica para conseguir mejor esquivar todo esto Por eso puede ser que haya esquivado el hielo de Michiru Y Michiru además ha subido de nivel, Yukari también X también, que estupendo Además las escaleras están aquí Vamos a ver si... Está en el... Está en el piso 240, no, 244 Y además Tengo subido de afinidad con el equipo Aquí está la mar de Vielle Venga, tenemos que seguir Estamos ya en el nivel 7 Ya en cuanto no... Esperad, ah, no, no, vale, vale No, lo leí mal Dijo que no... Dijo que estamos... Estamos ya en el piso 240 Podréis creer todo eso Y... El enemigo a partir de la hora del guardia Incluso el guardia está en el piso 24 O sea, solo nos quedan 4 pisos más Y ahí hay lo que es Y eso es a... Pero hay que... Hay que... Hay que... Este... Este... Especialmente bueno Este... Bueno... Cuando... Cuando... Ataque silencio Porque este... Ya ves que es el... Pero... Lanzan ahí unos... Buenos pepinazos Ahora vamos a ir a un... A un... A un... A un... A un... A un... Los de... Que adquirí recientemente Este... De... Vale... Queda solo uno Vale... Ya están todos culpados Así que podemos... Ya destruirnos A un... 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 Al menos esto Por idealizado A ver si consigo ese... a un... Ahora es mas dificil localizarla 哦... Pero no lo te hice bien Bien... A ver si alguien sube el nivel Buena experiencia... Nadie Hay donde están Its face las dichosas escaleras a la que si solo... ヽ ノ Que solo quedan Ahi esta... La seguridad de emergencia A un... A un gusto No hay salida, solo quedan 4 pisos por el dinero del guardián. Aquí no hay salida tampoco, vamos por el otro lado. Tampoco hay nada, pues supongo que habrá que ir por donde esta sombra. Se me posee así, me toco el cojo. Tengo uno caído. Se la vuelvo. A Loki, te da la torre. Se la vuelvo. Bien, además este ya está caído, así que podemos ir a por él. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde estáis? Parece que no llegó a la batalla. Si veo retrasada. Pero a veces quedan atras. Ahí está, le veo el mapa corriendo. ¿Dónde estabas? Bien. No hay nada, y por el otro lado... Puede ser que sí. Algo atrás, no las tengo que comparir. A ver si no, no las tengo que comparir. Ahí están las escaleras, vale. Tres pisos para llegar al guardián. Hay un cofre, creo. Seguí bien. Dinero, con buena cantidad de dinero. Claro, cuanto más arriba estamos encantados, los regalitos, los cofes no tienen mejores objetos. Además, las escaleras están ahí. De pronto vamos a llegar al 120. Vaya. Ahora aquí hay un montón de lobos enemigos. Vamos a ver si es débil a esto. No es especialmente débil a la electricidad, pero bueno. Tampoco es resistente ni a la vida ni... Este es a los ataques físicos. ¡Ah! Claro. Te había imaginado. Porque soy eléctrico ahora. Pues... Pues ya veis que... Esos personajes... Normalmente... Los ataques... Los enemigos eléctricos... Los... Bueno, los que tienen... Por ejemplo, ahora que tengo una persona eléctrica... Pues soy... Es débil al ambiente. Vale. Vamos a... A perder ahí el azul. Vamos a llegar al piso 200 contigo. Solo nos quedan dos pisos para llegar al vacío. Bueno, al vacío no. Al siguiente... Al siguiente... Al siguiente enemigo a batir. Bien. Bien. Por la espalda... Así... Voy... Ganando experiencia. Este era débil al fuego. O sea que... Vamos otra vez con... El Hellbiker este. Para intentar... Barra a los dos a la vez. A ver si. Sí. Eliminados de un solo golpe. Hellbiker también es bastante... Un poco... Es bastante bueno. Ah. Ahí fallé. La oferta en la carta. Yo creo que... A ver... Ahí subió el nivel. Claro. Ah va. Yo creo que... En el... El barraje de cartas en el... Space... Más... Más... Está... Todo está complicado de ver. Es bastante... Más... Más... Más cosas. Vamos ahí. A ver si podemos... Avertirnos a todos. Síiiiit. Vamos por ellos. Esto supongo que no será buena experiencia. Todos ya eliminados. Dos objetos. Guantes supremos. Estos serán para aquí. A ver. Me voy tomando el pelo. A ver. Ah. Son difíciles de coger estos. Chico. También creo que la fuerza de... Las sombras también determinadas por el tamaño de las sombras que nos avanzan con el rey. Este es David Alejandro, así que voy, pero por este, que tengo encargo del resto. Menos, quedan 3 más, 2 más que yo. Esperad, a ver si... Eh... Correcto, vamos a correr. Vamos a terminar. ¡No te caes! No te caes. Así, bueno, consigo aumentar la experiencia. Y, por lo general, hemos tenido 9 experiencias, supongo que hay bien seguridad al nivel ahora. Pues no, parece que no. Están haciendo fuertes. ¿Qué tal? Las escaleras. Vale. Eso siempre está en el próximo guardián. Pues encontramos rápidas las escaleras. Ah, mira, esta mediana. Así nos conviene a ver si. Vamos allá. Hay 3 enemigos. Ya que hay lo de siempre. Tenemos un portal de este. Bajamos. Y volvemos. Bajamos. 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 Guardamos partida. Y volvemos para arriba. Para eliminar las 3 sombras estas que se encuentran ahí. Venga, ya está. Venga, ya está guardado. Para atrás. Estamos en peso 244. Venga. 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 Vamos a poner esos 3 enemigos. Venga. 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 Venga, va a pasar. Si tengo… Venga, va a parar las potencias Y creo que aquí el controlista puede ingresar por girar, por lo siguiente. Ya lo vamos a poner aquí, para seguir. Ah, vaya, vaya, los escudos estos, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no, bueno, vamos a descubrirlo, todos juntos. Vamos con el fuego. No, parece que son bastante resistentes al fuego. Un poco menos resistentes a alguien. A través de los ataques físicos. Uh, también resisten bastante los ataques físicos. Uh, está mala condición. Venga, cura. Cura, ahí está. Creo que voy a usar el, así, mi soporte para, así, no la agresión de la falla, la forma más, con la que les vamos a quitar, a lo mejor que la haces mal hecha que ahora. Bien, uno ha caído porque, para eso, pero bueno, que usas el equipo de la vida, todo es un equipo con bastante fuerza. Bueno, esto es muy resistente al físico. Al hielo, bien, bastante menos. Cuidado que ahora está cargando fuerza, o sea que... ...no, es un equipo de la vida a un equipo de la vida, todo es un equipo de la vida, todo es un equipo de la vida que nos va a dar, ¡quéisse! Espero que estar más fuerte, te llaman. Deja, optar por... ...el mechidona, el psico. ¡Bien! ¿Qué han hecho ahí? ¿Ok? ¡Otra vez en full play! Con lo poco que les quita Pues que está muy chulo Venga, venga, usa tu madre Fúrate A ti A ver, por lo menos, eliminar a uno de ellos Para respirar más tranquilos Y todo eso Ya está cargando sus peces Sí A mí me explico, a mí, bastante fuerte Bastante vida Esto se está poniendo chulo Venga, con media grama para todo Incluso a mí no está bien No, no, no Ya han estado... Haciendo bastante dañesos en el de mí ¡No! 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 ¿No? Venga, venga, si, si, venga, ¡púrala, púrala! Está todo muy chungo. Y hay otro medio raba. Muchas gracias. No tengo fuerzas para hacer el... ...el... ...no, mi ténita. Super ténita. No. No. Estoy chungo de verdad. A ver si he terminado por lo menos uno ya. Cuando estoy en el pack en este turno, no le hace daño a esto, perfecto. Bien, y se ha caído, se ha caído, vamos a ver si podemos destruirlo. ¡Oh no! ¡Qué chungo! ¡Oh, bueno que sea! Ahora sí que estoy cogiendo dificultades. Ah, venga, estos cuadritos muy toques y molan para eliminar al resto de ellos. A mí no sólo queda uno. Bien, hemos levantado a mi formular de antes. Porque jugo algunas bajas, pero bueno. Y mi personaje subió de nivel. No es como que hay que estar bien, pero bueno. Vamos a ver si está bien. ¡Ah! No necesito casi un beso. Bien. Bien. Ahora estamos en el nivel de 8. Sí. Entonces ahora voy a ver el objeto que siempre nos regalan. Y nos volvemos a la cara del día de hoy. Están haciendo más fuertes, eh, los enemigos. El personaje estuvo a punto de perder la vida, si os fijáis. Si. 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 Volvemos a residencia. Es posible que vayan a empezar las clases. Vamos a estar en el festivo. Lo parece que este día no lo estoy a pasar de descanso. Vale, 6 de julio. Parece que voy a pasar unos días de descanso. Si quedaba un guardián, ¿no? Pues bueno. Y las clases se empiezan el día siguiente. Claro. Vamos a hacer que quiero descansar. No se me habrá olvidado el más enemigos. Vale, 8 de julio empiezan las clases y ya puedo empezar a llegar con las listas. Y a seguir con un... Y a seguir... Y a seguir. Y a seguir. Muy bien. Tengo un cuarto de hora aún. Sí, claro. O solo. No sé cómo se dice. Ahora puedo tener la cita ya por 5 o 1. Con Elizabeth. Hay que escoger cuál es el correcto. Son es el que era correcto. Con el apóstrofe porque es... Aguando este helado que estoy conmigo ahora. Que mi congelador no funciona bien, así que... Así que no queda del todo... Sabe. Así que a la gente la recito. Así que a la gente la recito. Sobre. Sobre. A ver, se tiene que pasar por estas cosas, hijo, ayúdame. A ver, se tiene que pasar por estas cosas, ¿no? Personaje como este Como Típico alocado Que solo piense en chicas Y podrás saber Que solo piense en chicas Y 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